hola y bienvenidos a un nuevo episodio de un café con coco hoy tuve la oportunidad de sentarme con eduardo grimaldi eduardo grimaldi es médico venezolano ejerció en venezuela luego se viene a los eeuu y por temas de visa que nos ha pasado a muchos inmigrantes le tocó volver a emigrar e irse para españa y estando en españa intentando ejercer descubrió que podía hacer un máster en sexología y eso es lo que está haciendo el día de hoy y esta conversación va muchísimo sobre qué significa la sexología y qué conlleva de que se habla y lo esencial y lo importante que es así que los invito a que escuchen esta conversación con ojos abiertos que podamos quitar este tabú con una persona que lo está estudiando con una persona que tiene un conocimiento impresionante súper jocoso súper casual súper ligero y que nos lleva a ver lo importante lo esencial lo crucial que es poder hablar de sexo sin tabús no solamente como adultos sino con nuestros hijos cuando yo tenga hijos o los que tienen hijos que me están escuchando y es una conversación súper amena súper educativa y de verdad espero que les saquen provecho y que la disfruten cualquier pregunta que tengan voy a dejar la información de eduardo aquí en la descripción del podcast él también tiene un podcast que se llama motivo de consulta que es súper jocoso y tiene un poco más información de medicina y también explicamos de qué se trata el podcast en este episodio y de verdad los invito a que aprendan conmigo aprendan con nosotros y hagan preguntas muchísimas preguntas yo no voy a tener la respuesta pero ahora tienen eduardo para que se las conteste así que con ese mensaje los dejo por ahora y nos vemos al final del episodio hola eduardo un placer conocerte es la primera vez que nos vemos así tú y yo cómo estás bien cómo estás tú qué cool de estar aquí hay chévere chévere no todo fino sabes que te cuento que fue muy cómico la primera vez que hablamos que yo te mandé un mensajito y tú me contestaste con una nota de voz con una nota de voz yo soy así yo soy una gente bien invasiva pero fue muy cómico porque yo había estado escuchando tu podcast esa mañana y cuando me llegó tu nota de voz escuché hola fue como sentí que estaba como en un y qué está pasando yo lo escuché esta mañana lo estoy escuchando ahorita otra vez sí la cosa es que para que no pase eso yo siempre trato de saludar igual en en mi podcast siempre digo buenas y en la vida real también digo buenas entonces como inception otra vez literal literal fue demasiado cómico como que la nota de voz y la pausé yo escuché solamente el buena buena me volteó y le digo mi hermana literal escuché el podcast o sea yo trato yo trato que el podcast sea primero corto porque yo sé que uno ahorita estos podcast de una hora chévere en teoría es muy bonito y tal pero uno ya se fastidia los 20 minutos uno se fastidia súper rápido además que yo por lo menos yo no podría hacer una hora hablando sola eso eso y otro es que con quién interactúo claro con quién interactúo los capítulos los capítulos más largos de mi podcast que ya duran 30 35 minutos son son con gente interactuando y se hace súper menos se hace súper fluido porque tienes a alguien con quien hablar pero estar solo tener hablar de temas de medicina solo tratar de que la gente te entienda los temas de medicina sobre todo gente que no ha estudiado medicina que es mi target claro una hora se hace muy pesado es como una clase y la gente ya está y que por favor callen al señor señor a guardarse señor a dormir cuando uno empieza así como que a la clase de biología en quinto año tal cual tal cual bueno para darle un poquito de información a la gente tú tienes un podcast que se llama motivo de consulta que me parece súper divertido por cierto deberían ir a escucharlo gracias cómo llegamos de tú eres de venezuela no sí soy de valencia venezuela y yo también estoy en el colegio idea que me gradué en el 2000 que te importa en el 2000 muchos años atrás en el 2005 me gradué en el 2005 del colegio y estudié medicina mismo en el 2006 hasta el 2000 11 hasta diciembre del 2011 2012 hice mi rural 2013 me fue estadounidense ese es mi timeline pues estuviste en los eeuu no sabía estuve en eeuu hice la revalida de médico en eeuu estuve haciendo un par de años de posgrado de ginecobstetricia en eeuu pero por un tema de permiso de trabajo y visa tuve que salir y después en el posgrado fue como que mira si no estás aquí no podemos tener el contrato con alguien que no esté aquí me vine a españa estoy haciendo una maestría en sexología clínica y y bueno aquí estamos el día de hoy aquí grabando este podcast y hoy estamos aquí sentados fíjate uno pensé que yo era mayor que tú yo me gradué en el 2009 no 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 yo soy mayor que tú qué pasa eso me pasa que me estás viendo de frente y no me estás viendo la calva que tengo aquí arriba te lo juro yo juraba que yo era mayor que tú no sé por no yo soy un anciano yo tengo 31 hay un anciano cállate que yo voy a llegar allá entre dos años no 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 si tengo 31 tengo 31 y y no me siento como un anciano pero me siento como un semi semi anciano como un semi anciano pero tú eres médico así que para ti además los temas de salud son tu día a día exacto no solamente son mi día a día sino que si a mí me dieran un dólar por cada consulta de whatsapp que me hacen no te digo millonario no te no te digo millonario sino sería lo siguiente hoy tuve un momento o sea hoy tuve hace 15 minutos me ibas a escribir una consulta no la pensé no te iba a escribir una consulta pero me desperté y dije estoy como asmática hoy que yo o sea yo tengo asma me desperté y dije estoy como asmática hoy y dije cuántas preguntas de este tipo le llegarán todos los días por lo menos 20 qué locura y de ahí sale tu podcast o sea de ahí sale la idea de ahí sale exactamente de ahí sale la idea yo dije o sea yo tengo que hacer algo con esto y además cuando uno trabaja en venezuela escuchas tantas cosas tantas tantas cosas de los pacientes venezolanos que tenemos un folclor y un sentido del humor bastante único que yo dije o sea con mis experiencias más las experiencias de mis amigos yo puedo hacer o sea escribir cuentos y ahorita no quiero decir que tengo el podcast parado porque no está parado pero estoy la producción está un poco más lenta por todo este tema de la cuarentena y tal mis clases migraron todas mis clases migraron online entonces estoy como un poco un poco más distraído pero sí claro como estoy terminando el postgrado en sexología se viene se vienen cosas más divertidas qué tema tan cool sabes que también súper no tiene nada que ver o sea el timeline de cómo ocurrió fue muy interesante yo hablo contigo el jueves para ver si grabamos para ver si grabamos el viernes que sepan todos que vamos a grabar el viernes hoy es domingo yo no sé cuánto sale esto pero hoy es domingo y vamos a grabar el viernes y esteban de jesús se quedó dormido y después fue a cenar gracias no solamente eso menos mal que no grabamos el viernes a mí se me fue la luz a mí no se me ha ido la luz en este país en años exacto bueno ahí está o sea cuando no tenía que pasar no tenía que pasar no tenía que pasar a mí se me ha sido la luz grabando y yo entró en un colapso mental hubiésemos grabado hoy de todas maneras hubiésemos grabado hoy igual gente pero el jueves estábamos hablando y por casualidad me escribió un amigo que ya salió en el episodio 10 él es trabajador social y le gusta muchísimo el tema de la sexología y por casualidad me escribió mi hijo como que coco no te llamaré la atención sabes poder como crear un poco de awareness de este tema quitarle el tabú y tal y yo dani acabo de hablar con una persona vamos a hacerlo vamos a hacerlo ya vamos a hacerlo aquí y ahora así mismo entonces quería preguntarte qué te lleva a ti a estudiar porque dijiste que lo que estudiaste en los estados unidos fue ginecología no así que te lleva a ti a estudiar medicina y que te lleva a ti a estudiar después ahora sexología mira la parte la parte médica siempre estuvo en mí no sé desde mira yo no recuerdo desde qué edad yo dije que quería ser médico y lo logré probablemente desde los cinco o seis años siempre fui bastante curioso siempre me gustaba aprender siempre era estos niñitos que que veía que si discovery channel y tenía un montón de datos curiosos acerca de cualquier cosa que si veías un perro y que sabes que el perro y todo el mundo que qué le pasa a este niño entonces nada terminé estudiando medicina me encantó amé la carrera yo era de esos médicos que decía literalmente yo puedo tener cualquier especialidad y voy a ser voy a ser un médico feliz pero a mitad de la carrera me enamoré de la ginecobstetricia y fue completamente un plot twist porque jamás jamás me había pasado eso yo era de las personas que que decía ginecobstetricia no que asco que es eso y ginecobstetricia es así no tiene grises no hay o la amas o la odias y yo a mitad de la carrera me enamoré y no hay forma que que esté pensando ahorita en hacer cualquier otra cosa que no sea esto qué belleza para mí la salud sexual y reproductiva es mi prioridad y empoderar a la gente darles la información sobre qué hacer cómo hacerlo cuándo hacerlo hacerlo con responsabilidad y hablo no solamente de cuando digo hacerlo me refiero a tomar decisiones de salud embarazo enfermedad de transmisión sexual cuál es el mejor momento para tener no sé cirugía ginecológica tal tal es mi pasión sin duda es mi pasión y en eeuu tuve la oportunidad de par de años de de hacer ginecobstetricia el sueño sigue vigente o sea espero ahorita que termine el máster poder devolverme y terminar y ser ginecólogo obstetra pero mientras estoy aquí en españa pues nada saqué esta maestría y si dios quiere termino clases en menos de un mes así que sexología vamos con todo tú llegaste a ejercer en venezuela yo llegué a ejercer en venezuela por dos años el primer año estuve en margarita en el hospital de punta de piedras que amo adoro y recuerdo con muchísimo cariño trabajé hice ahí mi mi rural y el año siguiente estuve en valencia trabajando en la cruz roja en el servicio de ginecología y obstetricia qué belleza qué bonito qué bonito qué bonito y en madrid estás en madrid asumí que no puedes ejercer en españa no he revalidado mi título de médico en españa por esto parte que estoy haciendo la maestría en sexología porque como te dije soy demasiado defensor de los derechos sexuales y reproductivos de la gente y como no puedo ejercer todavía aquí quería hacer algo que me permitiera ejercer en medicina sexual y reproductiva y sexología fue la la vía la vía alterna qué hace un sexólogo ilustrado es la mejor pregunta del mundo un sexólogo hace de todo un sexólogo hace de todo mira un sexólogo hace de todo desde informar orientar y resolver resolver disfunciones sexuales o sea resolver problemas de tipo sexual que pueda tener las personas o sea los tipos los los problemas sexuales pueden ser de dos tipos pueden ser de origen orgánico que en ese momento te ve un doctor un urólogo o un ginecobstetra o cualquier cualquier doctor que trate la condición médica de base que está generando este problema o puede ser de tipo sexológico psicológico que es lo que tratamos los sexólogos ok porque por ejemplo a ver te lo voy a poner en un ejemplo bastante claro quieres que el paciente sea hombre o mujer para que no digamos que aquí somos machistas y tal una gente que está despierta una mujer con útero yo soy muy específica yo digo un ser humano con útero o sin útero exacto exacto yo también digo yo digo personas con pene personas con vagina a ver qué tal ok una estamos poniendo el caso de una mujer perfecto esta mujer puede tener una disfunción sexual de tipo dolor ginecológico al al tener relaciones sexuales o sea dolor pélvico dolor genito pélvico al tener relaciones sexuales que es el término el término sexológico o sea significa que tiene dolor con la penetración al tener relaciones sexuales y ese dolor puede ser de dos orígenes por ejemplo lo puede causar una enfermedad tipo endometriosis que es cuando hay tejido endometrial que es el tejido dentro del útero ese tejido se planta como si fueran semillitas fuera del útero y cada vez por el proceso hormonal del ciclo menstrual se va inflando se va llenando de sangre y tal y produce muchísimo dolor o sea porque tienes ese tejido fuera del útero pero en la pelvis y puede tener dolor en las relaciones por ese por esa condición o esta persona puede tener una una disfunción sexual y este mismo dolor por aversión al sexo porque por todas sus creencias por la manera como la 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 criaron desde chiquita le decían que ella solamente tenía que tener una pareja y esa pareja tenía que amarla cuidarla respetarla quererla por siempre hasta el final de los tiempos porque esa pareja además de ser tu mejor amigo también tiene que ser tu confidente tiene que ser tu mejor amante o sea le depositas demasiadas cosas y le vas metiendo demasiadas cosas a la persona donde lejos de disfrutar estar en pareja y lejos de disfrutar las relaciones sexuales le metes un montón de presión a esa persona porque las relaciones tienen que ser de cierta manera de esta exactamente perfecta de esta manera tan específica que se puede generar una disfunción sexual porque porque lejos de disfrutar el sexo con toda esta presión no no lo disfruta entonces esta persona esta persona puede tener esa disfunción en el primer caso la trataría un ginecólogo claro y en el segundo caso la trataría un sexólogo has visto la serie sex education la amo horrible ok te iba a preguntar qué tan accurate es o sea qué tan es muy accurate o sea evidentemente el personaje de jean que es la sexóloga la la terapista sexual sí exacto la mamá del protagonista la mamá de otis es ella es sexólogo y es así así mismo es o sea nosotros somos terapistas sexuales somos educadores sexuales y somos sexólogos clínicos o sea nuestra nuestra consulta puede ser de informarte orientarte con respecto a sexo con respecto a género con respecto a orientación sexual con respecto a identidad de género o sea cosas que están aquí o también puede ser orientarte con respecto a la gente que nos está escuchando que no nos está viendo cuando dice cuando están aquí me estaba señalando la cabeza yo sé que nos van a ver pero si no si nos están escuchando en alguna plataforma no visual yo me señalé la cabeza cuando dije a mí me pasa a veces que estoy grabando y digo ya va esto lo va a escuchar gente por afuera pero están aquí están mentales están aquí o sea me señaló la cabeza cuando digo aquí y también pueden ser problemas que están en cualquier otra parte del cuerpo por ejemplo no sé si tienes si estás haciendo terapia terapia sexual nosotros podemos mandar unos ejercicios para que la pareja si está en pareja o la el individuo si no tiene pareja pueda realizar en sus momentos de intimidad claro que a ver yo como una persona 100% ajena al mundo medicinal siempre visto y es algo con lo que peleo yo incluso yo misma que el sexo siempre es súper tabú o sea que tan fuerte es tu batalla del otro lado de decirle a la gente no ven yo te quiero apoyar yo te quiero ayudar claro empezando o sea me encanta que me preguntes esto es una pregunta que está o sea súper al día con todo lo que está pasando en el mundo y súper al día con con la sociedad en la que vivimos si el sexo todavía es tabú sobre todo en este mes junio es el mes de es el mes del orgullo y este mes me he dedicado mis historias a informar muchísimo y ayer hice un post larguísimo sobre todo lo que vive una persona en la comunidad LGBT para para decirle al mundo y que mira sabes que yo soy esta persona y soy lo que soy todos los miedos todas las inquietudes todos todos los sentimientos que vive la persona y eso es solamente de la boca para fuerza confesando mira sabes que soy una persona de la comunidad LGBT imagínate si fueras una persona de la comunidad LGBT o no donde tuvieras un gusto sexual particular por ejemplo mira a mí me gusta me gusta voy a hacer que arda la pradera aquí que me gusta el sexo en grupo imagínate cómo le comentas tú a tu pareja que te gusta el sexo en grupo o sea imagínate el nivel de confianza el nivel de apertura emocional que tienes que tener con tu pareja el nivel de madurez que tienes que tener para decirle mira yo te amo a ti quiero estar contigo me encanta y disfruto muchísimo estar contigo pero sabes que sexualmente también me gusta cuando hay más personas entonces por ejemplo un sexólogo podría intervenir ahí y y tener una sección una sección imagínate una sesión de de terapia de pareja donde sea completamente informativa donde podamos hablar de los sentimientos y las emociones de cada una de las partes de de esta pareja y decir mira lo que está sintiendo esta persona es completamente normal si ella puede estar románticamente emocionalmente involucrada contigo pero sexualmente puede tener otras inquietudes y otras curiosidades qué importante qué importante ese papel y qué importante ese rol porque o sea yo lo veo te cuento o sea yo soy bastante católica y entendido y un tema muy puntual ha sido la sexología o sea ha sido el sexo en general y yo me he enfocado muchísimo personalmente de entender que siempre está esta sensación de la iglesia dice que no punto y nadie el sexo es malo exacto el sexo la iglesia dice que no el sexo es malo punto te voy a decir de dónde viene eso vamos a estar aquí ya de una vez derribando mitos derribando mitos poco de una a mí me encanta a mí me encanta honestamente porque eso sí o lo que yo me enfocaba es como que ya va pero porque dice que no y me meto en el tema mira la sexualidad antes del advenimiento de las religiones monoteístas de las religiones que creen en un solo dios la sexualidad era bastante libre la antigua grecia y la antigua roma las personas podían tener varias parejas siempre y cuando imagínate respetarás el hogar por ejemplo tú y yo tú y yo estamos casados tú y yo somos una pareja estable tenemos una familia yo podía tener mis aventuras por fuera mientras no trajera la otra persona aquí tú estabas de acuerdo y tú sabías que eso pasaba ok mientras respetarás el living quarters o sea mientras respetarás la casa exactamente mientras respetarás que tú y yo tenemos este este hogar aquí también también se dice que muchos de los guerreros griegos y romanos tenían relaciones entre ellos para mejorar el bond o sea mejorar la relación que existía entre ellos y que esa relación fuera más fuerte y protegerse más durante la guerra porque no es lo mismo proteger a alguien que tú no conoces a proteger a alguien que le tienes estima y que le tienes cariño claro sí también y así con muchas otras cosas o sea desde desde el desde que vinieron las religiones monoteístas se puso o se trató de poner muchísimas reglas sociales mucho más estrictas para controlar a la sociedad o sea controlar la sociedad en el sentido no controlar la sociedad porque la sociedad no estaba fuera de control pero para ser un poco más estrictos con las reglas de la sociedad para poner un poco más de orden eso un poco más de orden pero orden de acuerdo a la iglesia no orden de acuerdo a nadie o sea este era un orden que que a la iglesia le pareció que eso se necesitaba ok o sea porque a ver hay muchas religiones o las religiones árabes donde el hombre puede tener varias parejas pero la mujer puede tener solamente una sí entonces es un montón de reglas donde o sea digo yo creas por el hombre no me voy a meter aquí en en camisa once varas pero creas por el hombre y creas por la iglesia que es una que es una institución fundada por el hombre pero en haciendo honor a algún dios exacto para mí ha sido mucho también entender de alguna manera porque yo tuve mucho debate una vez leí un artículo de una muchacha que ella decía que ella había hablado y ella llegó virgen al matrimonio y ella era sabes ese icono de yo soy virgen y estoy comprometida y me voy a casar y el día que se casó psicológicamente eso la afectó porque entonces cuando bueno se casó y entonces ahora sí ahora el sexo es bello ahora entonces ella decía ahora ya lo puedo hacer o sea es como un switch pues un switch que ella apagó y ella prendió a partir de hoy el switch del sexo está encendido yo tengo una pregunta para ti yo tengo una pregunta para ti ojo yo no tengo no tengo nada en contra de las decisiones que uno tome con respecto a salud sexual siempre y cuando esas decisiones no generen malestar en una tercera persona claro perfecto ella ella tomó su decisión personal de llegar virgen al matrimonio eso es completamente honorable completamente respetable pero ahora tú crees que esa persona no sintió deseo antes del matrimonio no cien por ciento y más allá de eso ella decía no solamente eso sino que el día que me casé entonces yo ahora sabía que la gente me veía y ya sabían que yo no era virgen y esa vaina ella dice que ella pasó como un año claro sufriendo con eso y le costó tener relaciones con su esposo claro porque era como ahora me siento sucia ahora me siento sucia me siento sucia tocaron porque es que es que nada más mira mira esto se llama perder la virginidad como que la virginidad es algo que tú pierdes es algo que es tuyo es puro y es completamente lleno es algo pleno y cuando tú tienes sexo la pierdes es como que quebraras un jarro la pierdes y la pierdes para siempre es algo que ya nunca más tendrás es esa connotación que se le da al hecho de perder la virginidad y bueno estos conceptos evidentemente creados por el hombre también pueden tienen más o menos peso de acuerdo a la crianza de acuerdo a la moral de acuerdo a las estructuras a los mapas y conceptos que tiene cada persona exactamente entonces para mí ese tema cuando yo recuerdo cuando leí la historia de ella dije bueno ya va pero es que tiene que haber algo más aquí porque no podemos y sin duda lo hay además que no podemos educar a decir como que no 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 y ahora si cambias el switch no porque la gente tiene estos choques emocionales de no puede ser que tengo veintitantos años dependiendo de cuando te cases que me han dicho que el sexo es malo que el sexo es impuro que el sexo no sirve que no sé qué y de repente el día tienes la boda y entonces ahora sí ahora hay que procrear ahora disfrutar pero cómo lo disfrutas si toda la vida ha sido demasiado restrictiva demasiado tajante y te han dicho que no entonces es ahí la cosa yo siento que hay que abrir la conversación a poder educar y yo respeto demasiado yo entiendo yo entiendo la castidad pero hay que poder enseñarla a nivel de por qué o sea hay que poder enseñarla al nivel del por qué y no solamente de esto es malo y después sí sino hay que poder enseñarla y te explico una cosa cuando uno enseña cuando uno pone reglas y uno pone límites desde el por qué exacto desde estamos haciendo esto por esto y por esto y por esto es más probable que la gente lo entienda y se adhiera a estos límites por ejemplo si tú me pegas una cachetada a mí y yo te digo Coco no me pegas una cachetada porque me duele y porque es una falta de respeto tú vas a entender exacto tiene sentido porque no me tienes que pegar una cachetada ¿no? pero si yo te pego una cachetada y me dices ¿por qué no? y ya es como exactamente exactamente te iba a decir algo estabas hablando de algo ahorita súper interesante y quería poner esta idea y quería poner otra bueno vendrá ya vendrá era algo de sexología también pero ya vendrá porque sé que vamos a hablar de muchas cosas de sexología es de lo que vamos a hablar no me parece un tema súper interesante honestamente porque es eso para mí fue bueno entender el por qué y poder quitarle un poco el tabú para que entonces y esta conversión la tuve con una persona dentro de la iglesia y ella me decía cuando tú entiendes por qué porque la iglesia te invita a que no tengas relaciones antes y cuando ves ves las razones atrás y son muy básicas son unas razones muy sencillas y no no hay no hay no la demonizan cuando tú ves que es como sabes que respetes tú pero ves que respetes al vecino ves que respetes a la pareja del otro ves que y cuando te casas entonces que disfrutes que tu relación es importante sabes la conexión que se hace cuando tienes relaciones con tu pareja si y cuando tú lo enseñas así cuando lo enseñas desde lo que dicen también como lo enseñas desde el amor cambia la perspectiva y no tienes a una persona de 18 años diciéndote como que la iglesia dice que el sexo es malo y yo no creo en Dios y yo no quiero en la iglesia y yo me voy para allá y hago lo que me dé la gana y esa persona nunca la educaron esa persona nunca le explicaron ni religiosamente ni no religiosamente es lo que tú decías al principio es que tomas decisiones informadas informadas decisiones informadas y de eso se trata todo o sea yo aquí no vengo yo aquí como sexólogo no vengo a decirle a todo el mundo el sexo es bueno o ten sexo no yo aquí vengo a decir si lo que si tú quieres y está en ti y sientes la curiosidad y quieres explorar puedes hacerlo porque eres una persona libre eres una persona que siente una persona una persona que tiene necesidades y puedes hacerlo si no te da curiosidad y si tú quieres honrar a Dios y no tener relaciones sexuales por supuesto que puedes no tener relaciones sexuales es una decisión tuya es una decisión tuya lo que tú creas la forma como te hayan criado la forma como como tú sientas que ves la vida y como se ajuste a tus necesidades eso es lo que yo creo que ese es el punto más importante en sexología tenemos que siempre que no le hagas daño a nadie se vale todo claro se vale absolutamente todo o sea mientras mientras todas las partes estén de acuerdo y puedan tomar una decisión se vale todo o sea si tú tienes una pareja tú y yo somos pareja ok yo puedo tener todas las ganas del mundo de tener relaciones contigo tú no quieres tener relaciones conmigo no vamos a tener claro no vamos a tener siendo pareja o no siendo pareja ojo pero siendo pareja ok y y yo como tu pareja debería honrar estas estas decisiones de de salud o reproductivas tuyas claro que no estoy de acuerdo a lo mejor no es la pareja indicada para mí exactamente o sea hay seis mil millones de personas en el mundo con alguien te vas a identificar con alguien que con alguien que que tú sientas que tu tu manera de ver la vida tu manera de pensar las decisiones que tú tomas van en sintonía con las decisiones que esta persona toma con alguien te vas a identificar ¿sí? o puedes identificarte con esta persona la cosa es identificarte con con ella o con él desde la aceptación y no desde la resignación como que yo entiendo que no estamos teniendo sexo por esta por esto que es importante para ti lo entiendo y lo acepto a ay que fastidia viene otra vez esta esta muchacha con quien no puedo tener ves o sea es diferente es diferente tomar decisiones no es me toca sino lo hago por ti y lo acepto exacto lo estoy haciendo lo estoy haciendo por ti y por nosotros claro y no solamente eso sino también hay que revisar el concepto de lo que llama cada persona a tener sexo porque hay personas que llaman tener sexo solamente la relación o sea la relación coital insertiva pene vagina peneano y llaman eso tener sexo claro claro sí porque también o sea también es verdad que hay muchísimas otras cosas que se pueden hacer y son consideradas relaciones sexuales como por ejemplo sexo oral sexo masturbatorio lo que sea todas estas cosas pues revisar esos conceptos porque mira a lo mejor tú no estás dispuesta a hacer esto conmigo porque en tus creencias tener sexo coital no está bien pero estás dispuesta a cualquier otra alternativa de las que acabo de dar y eso a mí me funciona a mí como tu pareja me funciona mira ¿sabes qué? es un match es un match perfecto claro porque tú estás dispuesta a dar algo que yo quiero y lo acepto y lo recibo buenísimo ahora si yo me reviso a mí mismo y digo mira la verdad es que no la verdad es que para mí el sexo el sexo e insertivo el sexo penetrativo tiene muchísima más importancia que cualquier otra cosa y tú no estás dispuesta a dármelo o no a dármelo por ahora o no a dármelo ahora que yo lo quiero claro revísate o sea le invito a esa persona que se revise y que vea qué es lo que realmente quiere qué vale más para ti vale más para ti estar con esta persona y tener una relación monógama al largo plazo con esta persona o puedes estar con otra pareja con otra pareja que sexualmente sea más compatible contigo importante además lo que estás hablando o sea yo siento que en el sexo en particular es algo que depende muchísimo de tu conexión con la otra persona y que los dos estemos en la misma página y yo siento que ahí es donde se pierde muchísimo cuando veo sobre todo en cosas como en sex education que habla de niños que están en high school la falta de educación la falta de conocimiento de lo que estamos haciendo la falta de información de todo lo que involucra tener sexo sí y ahorita es lo que te estaba diciendo o sea para el común denominador tener sexo es solamente pene orificio mete saca mete saca mete saca no necesariamente el sexo va mucho más allá tenía años que no veía esa imagen lo siento lo siento la gente que me está viendo que acaba de ver mi dedo índice entrar en un círculo que hice con mi mano izquierda y meterlo y sacarlo fui bastante gráfico lo siento pero es que así sí sí total hay que quitar el tabú o sea esa es la realidad ese es el sexo y es bello total total no 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 o sea yo lo digo lo digo por lo gráfico de la situación este pero sí hay mucha gente que cree que eso es esto es el es el sexo y el resto no existe claro a esas personas las invito a que se informen un montón hay muchas otras cosas que pueden hacer y van a hacer sus relaciones y su experiencia sexual muchísimo más plena y muchísimo más satisfactoria para ustedes con respecto a lo que dicen el sex education sí me parece súper válido el hecho que estén informando con respecto a cosas como el consentimiento exacto el consentimiento es importantísimo es importantísimo y en sex education se ve ya donde hasta para besarse le dicen está bien si te beso y eso me parece muy 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 válido ¿por qué? porque la otra persona tiene la potestad de decidir que es diferente a hace 20 años cuando se lanzaban encima de la otra persona y que le robé un beso ¿por qué le vas a robar un beso? si la otra persona no quiere besarte exactamente probablemente las que tenían suficiente personalidad y estoy diciendo mujeres por por poner un ejemplo ¿no? porque crea que las mujeres son a quienes más le roban un beso si esa otra persona tenía la suficiente personalidad pues a lo mejor te empujaba y te daba una bofetada pero si esa otra persona a lo mejor no tenía la suficiente personalidad y no sabía cómo salirse de esa situación a lo mejor te daba ese beso y por dentro no era lo que quería y lo sufre y se le queda y lo sufre y es una experiencia y es una experiencia no placentera es una experiencia que no es agradable y es una experiencia que nadie tiene por qué pasar si no quieres tenerlo no quieres hacerlo y ahí sale la otra parte y queda le robé un beso soy no sé quién de no sé quién le robé un beso a no sé quién de no sé quién por favor por favor entonces sí me parece súper válido lo que hacen en Sex Education donde no solamente te enseñan las otras cosas sino te enseñan de conceptos bastante intangibles como consentimiento como como relaciones homosexuales como diferencias de género hay personajes bastante floridos con géneros bastante únicos donde donde uno puede aprender porque uno a nivel emocional puede conectar con cada una de las personas porque todos nos hemos sentido de una u otra manera en algún punto de nuestra vida de esa forma sí no a mí me encantó o sea honestamente la terminé de ver ayer antier me faltaban lo que estás es fresca con la historia claro es que terminé el último episodio lo vi ayer y le decía a mi hermana como sabes qué belleza como cada personaje está estudiado o sea cada palabra viene con propósito cada acción viene con propósito y qué bonito poder enseñar el consentimiento poder enseñar que somos dos o sea que yo quiera tener sexo contigo no significa que no me da el right o sea no me da el derecho de poder tener sexo contigo y que yo quiera tener sexo contigo no necesariamente significa que voy a tener sexo contigo exactamente y además de eso lo que lo que conlleva tener sexo o sea lo que involucra tener sexo que es cómo me siento yo cómo te sientes tú cómo eso me afecta emocionalmente los resultados que esto puede tener hay un episodio donde se toman la pastilla del día siguiente y hablan del tema y lo importante que es a nivel de salud claro y hay un episodio en la primera temporada donde hablan del aborto hay un episodio hay un episodio donde Lili en la última temporada tiene un caso de vaginismo donde ella quiere tener relaciones sexuales quiere tener relaciones sexuales ella está dispuesta tiene la mejor disposición pero sus genitales no le permiten tener relaciones sexuales por todas las ideas los conceptos y a lo mejor la erotización que conlleva el momento del sexo y no puede y se ve en un momento se ve donde ella abre un maletín donde tiene diferentes dildos de diferentes tamaños que son parte del tratamiento del vaginismo exactamente y ella muy orgullosamente dice voy por este o sea mi cuerpo en este momento recibe este exactamente y es lo bonito o sea cada personaje tiene una historia con la que podemos conectar a mayor o menor grado en diferentes situaciones porque a lo mejor no nos identificamos con toda la historia de Eric por lo menos que es un un personaje transexual que es un personaje de color es un personaje que vive en una familia bastante religiosa y bastante restrictiva pero nos identificamos en la parte cuando el papá le dice ¿sabes qué? estoy orgulloso de ti ¿sabes qué? eres mi hijo y te amo eres mi hijo y te amo y no tienes que ser un personaje transexual y un personaje de color pero solamente tienes que haber tenido una situación donde tú y tu papá hayan pensado diferente y que tus papás te hayan dicho mira ¿sabes qué? estoy orgulloso de ti y tú eres mi hijo y voy a ir contigo luchar contigo a capa y espada o sea contra vientos y mareas exactamente y podemos conectar podemos conectar con eso y es lo bonito de la serie de verdad si no la han visto los invito a que la vean la serie revisa muchos conceptos no solamente de sexología sino temas sociales actualmente muy muy vigentes y que me parecen de gran importancia y que además son temas que tú ves en tu día a día que yo veo en mi día a día que escucho en mi día a día y que la gente la gente como sabe que estudio sexología pues de una es como que puerta franca a preguntarme lo que sea en los momentos más incómodos del mundo o sea si ya me pasaba si ya me pasaba cuando era médico y yo he hablado de esto donde llegas a una reunión y dices ah no si yo soy médico y la gente empieza a desvestirse para mostrarte que si el lunar que le está creciendo eso tengo un lunar aquí o mira y te abren la boca así como que como si uno fuera odontólogo este ahora que estudio sexología la conversación se pone mucho más interesante desde su aspecto porque a lo mejor yo estoy en la reunión y voy pendiente de estar con mis amigos de hablar con mis amigos de pasar un momento chévere pero la gente la gente cree que es momento de consulta claro claro y empiezan mira pero sabes que yo que el otro día que estaba haciendo y yo y que o sea ok típico típico típica cosa pero si uno escucha de todo uno uno ve de todo y uno está feliz o sea si yo puedo hacer que que estudiando esta carrera que sabiendo lo que sé que teniendo las herramientas que tengo alguien tenga una vida sexual más satisfactoria y más plena yo me doy por servido claro te ha tocado lidiar con gente que lo recibe muy tabú con gente que es como que mira pero por supuesto pero por supuesto o sea desde yo creo que es del núcleo donde nos desenvolvemos nosotros venimos de Valencia sí Valencia siendo una sociedad bastante hermética y muy muy conservadora donde sabemos que hay y esto no es un tabú para nadie de Venezuela la homosexualidad en Valencia es es algo que que pasa igual que la homosexualidad pasa en todos lados pero en Valencia es como mucho tabú la gente habla de ella pero entonces nadie se atreve a salir del clóset nadie se atreve a decir nada porque no sé qué hay como mucho chiste además alrededor de eso entonces yo me siento súper mal de la gente que no logra salir del clóset solamente basado en los chistes que están ocurriendo claro claro o sea imagínate que tú estés o que tú sientas en ese momento que no sé que estás a lo mejor empezando a tener el coraje para poder decirle a tus amigos que que te gusta X cosa o que no te gusta tal cosa o que eres asexual imagínate eres asexual que ya exacto no te gusta a nadie no quieres tener no quieres estar involucrado en relaciones sexuales con nadie y que lo reciban como un chiste ah pero no será que tú eres marico que no te gustan las mujeres pero no sé qué pero eso es que no te ha llegado la mujer que te ponga cintura y que te siente ahí sabes entonces siento que viniendo de donde nosotros venimos es muy muy importante esto claro me imagino qué decisión que tomaste me encanta y además siento que o sea deberíamos todos estar un poco más abiertos al tema a informarnos porque es tan fácil o sea que tú quieres hablar de sexo y era algo que yo lo hablaba dentro de la iglesia que tú quieras saber de sexo no significa que vas a tener sexo que te informes de sexo eso que estás diciendo eso que estás diciendo es completamente es completamente cierto muchos papás se privan y prelan a sus hijos de la conversación o de la conversación constante que tienen que tener con sus hijos acerca del sexo porque creen que si yo no les digo nada entonces ellos no van a empezar a tener relaciones sexuales es como que si yo me hago si yo me hago el ciego el sexo no existe para ellos y eso no es verdad los seres humanos somos seres sexuales y somos seres sexuados o sea tenemos un sexo y queremos tener sexo es lo más frecuente puede haber gente que dentro de su preferencia sexual decida no tener sexo con nadie perfecto lo entendemos pero mayoritariamente queremos tener sexo las otras personas nos producen nos producen interés sexual y sobre todo cuando eres un niño estás convirtiéndote en preadolescente empiezas a bomba hormonal y el reloj biológico a darte ahí como que epa mira no sé qué estás teniendo cambios fisiológicos que ocurren dentro de ti comienzan tus senos a crecer de tamaño viene la menstruación los testículos los testículos crecen el pene crece comienzan a tener erecciones espontáneas y el deseo sexual y los intereses sexuales comienzan a despertarse si tú eres un padre y ya el momento que empieza tu hijo a tener caracteres sexuales secundarios todos los que acaban de mencionar cambian la voz no sé qué tal todo lo que acabo de decir y no has tenido la conversación de sexo con tu hijo estás fallando y estás y estás fallando de una manera importante ¿por qué? porque tu hijo o sea estés tú o no estés tú muy probablemente va a tener sexo eso me lo decía mi mamá y yo le agradezco mi papá se tiene que estar tripleando este episodio uno mi papá ama hablar de sexo y mi mamá este esto va para ella mi mamá me lo decía a mí me decía si yo no te explico si yo no te digo tú vas en mi presencia o no en mi presencia vas a ir y no quiero que metas la pata total y además fíjate que importante la información la información que tienen que brindar nuestros padres información fidedigna información cierta no es como información real si los padres tienen creencias morales religiosas estrictas y no quieren tener la conversación para eso estamos los especialistas como yo los especialistas como yo también podemos ayudar a los padres a hablar de sexo de hecho parte parte de nuestra formación es en educación sexual y en educación sexual inclusiva para todos los gustos y todos los colores yo aquí no estoy yo aquí no estoy predicando tienes que tener sexo tienes que tener sexo con todo el mundo y tiene que ser una un libertinaje no aquí yo estoy diciendo cada quien es dueño de su vida cada quien decide cómo, cuándo, con quién y si tener sexo o no y si tener sexo y que eso es demasiado importante honestamente para mí gran parte de mi crecimiento y de mi formación fueron que mis papás siempre fueron súper abiertos conmigo y era eso entonces me informaron siempre me siempre me empujaron a que yo me educara o sea siempre me empujaron a que yo buscara y era como que siempre estar consciente de bueno o sea la otra persona también está involucrada si algo ocurre somos los dos y es o sea y estar consciente como que la decisión que estás tomando no es por un placer solamente un ratito sino que sepas lo que estás haciendo que lo busques que lo sepas a nivel tanto de religión como personal o sea y entonces ahí entre yo en el tema de la religión bueno porque la religión me dice esto y yo lo disfrutaba muchísimo poder entender que no es como que dije que no es ya sino bueno de dónde viene y eso yo se lo debo a mis papás totalmente con todo mi ser se lo debo a mis papás eso es una manera muy acertada de informar hay otra manera hay otra manera de informar o sea hay muchísimas maneras de informar y cualquier cualquier manera de informar siempre y cuando la información sea fidedigna sea cierta pues es buena la manera de no informar la única que yo no recomiendo es criar con connotación negativa o sea darle una connotación negativa al sexo el sexo no se hace aquí no hablamos de sexo aquí no sé qué o sea siempre tienes que educar en positivo el sexo es algo que se hace cuando tú estás listo para tener sexo puedes tener sexo con la persona que tú decidas es una decisión responsable o sea puedes iniciarte las relaciones sexuales en el momento en que tú te sientas preparado o preparada con la persona que tú te sientas preparado o preparada cuando tú te sientas preparado o preparada lo que va a pasar es esto lo que vas a hacer es esto dentro de todas las cosas que puedes hacer porque cada quien va descubriendo su sexualidad y al final va sabiendo qué es lo que más le gusta y qué es lo que menos le gusta pero sí por supuesto o sea por supuesto siento que que tenemos que insistir muchísimo en la educación sexual y los padres en la educación sexual continúa no es como que cuando tienes nueve años te hablo una vez de sexo y hasta luego me olvidé de eso no ahorita yo insisto los papás tienen que empezar a hablar de sexo desde que los niños empiezan a hablar es mi recomendación y es lo que se está manejando ahorita en sexología ¿por qué? porque así los casos de abuso los podemos identificar a tiempo claro los casos los casos de los casos de trauma y los casos o sea enseñarle a los niños mis partes son mis partes mis partes privadas mis partes públicas nadie puede tocar mis partes porque o sea no ponerle nombres como la cunchinflini pi y el pipiripi chi 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 no eso tiene nombres se llama pene y se llama vulva o sea si usted puede decir codo si usted puede decir frente si usted puede decir ojo puedes decir nariz deberías poder decir con la misma facilidad y tranquilidad pene vulva vagina ano ¿por qué? porque es como se llama y es una parte del cuerpo de tu hijo no le estás dando o sea no le des la connotación sexual que tiene esa parte del cuerpo enséñale cómo se llama enséñale que esas partes son suyas y que solamente puede tocarla cuando son niños las personas que los cuidan madre padre la persona que lo esté bañando en ese momento y punto claro enséñale lo que son los buenos secretos lo que son los malos secretos un buen secreto mira vamos a hacerle una fiesta de cumpleaños a papá un buen secreto te hace sentir bien un mal secreto es un secreto que te hace sentir mal un secreto que si le dices esto a mamá entonces me voy a sentir muy triste ¿por qué? porque si entonces estamos creando personas sexualmente conscientes sexualmente conscientes de su cuerpo y personas que pueden tomar una decisión claro es demasiado importante y es cierto y lo que dijiste pero no había pensado en eso que lo sepan hablar desde que son pequeños para poder identificar el abuso ¿cuántas veces pasa? o sea eso también me tocó estudiarlo cuando empecé a trabajar en la iglesia porque aquí no sé en España pero aquí en los Estados Unidos hay un programa que es cómo tratar con personas menores de 18 años y personas adultos sensibles para prevenir que hayan abusos sexuales o para poder identificar un abuso sexual de cualquier tipo o sea para poder identificar que esa persona está sufriendo de algo y lo lleva mucho a los adolescentes que están en internet lo lleva muchísimo a todo esto y qué importante que un ser humano sepa de qué está hablando o sea que sepa como que me tocaron y me sentí incómodo y no sé por qué no debería existir porque yo sé si tú me tocas un seno yo te voy a meter en un trancazo porque a mí me incomoda porque los senos son míos claro son míos y yo decido quién los toca y cuándo los toca y cómo los toca y cómo los toca y o sea es mi decisión evidentemente esto es un concepto más adulto pero cuando eres niño yo o sea no vas a entender esto pero cuando eres niño vas a entender nadie puede tocar mi seno que no sean las personas que me cuidan luego vamos metiendo el concepto de sexo como tal pero primero tienes que saber tienes que saber cómo se llama tu cuerpo quiénes pueden tocar tu cuerpo quiénes pueden hacer las cosas con tu cuerpo los que te estén cambiando cuándo te estén cambiando las partes que cubre las partes que cubre el traje de baño son mis partes exacto sí a mí yo cada vez soy menos y menos partidario de esta cultura de saluda saluda no sé qué dale un beso dale un abrazo cuando el niño no quiere no es tú no sé quién tienes que darle un beso un abrazo no necesariamente si el niño no quiere darle un abrazo o sea qué concepto de consentimiento le podemos dar a alguien que no quiere dar un beso y un abrazo y nosotros como padres le estamos obligando a darle un beso y un abrazo a alguien eso lo he leído muchísimo no quiere darle un beso y un abrazo bueno dale un high five exacto no quiere darle un beso y un abrazo ni un high five dale un puñito no quiere darle un puñito bueno dale dile hola sé educado pero llega hasta donde quieras respetemos respetemos los límites entonces la gente que no le gusta esta manera de educar dice pero entonces mi hijo va a salir mal educado no tú puedes enseñar desde el respeto puedes enseñar desde el respeto y desde la educación hola cómo estás es tan buen saludo como te doy un abrazo exactamente además que lo estamos viviendo ahorita en cuarentena o sea nos ha tocado volver exacto exactamente tal cual a esos principios y que no te dé la mano y que no te dé un abrazo no significa que no te estoy saludando con el mismo amor y no significa que no te quiera no significa que no te quiera te puedo querer mucho pero a lo mejor no te quiero dar un abrazo en este momento exacto a lo mejor en este momento no estoy disponible para darte la mano y darte un abrazo pero estoy disponible para decirte hola con mucha fusibilidad y tirarte un beso exactamente que es esencial que el consentimiento va desde ese momento el consentimiento va desde que uno nace desde que uno es un niño puedes empezar a hablarle de sexo y no necesariamente de sexo con una connotación sexual pero hablar de sexo también es hablar de tu cuerpo es hablar de tus partes y a partir de ahí vas introduciendo conceptos porque los niños tienen preguntas y siempre todos hemos estado en algún momento en alguna conversación con un niño que pregunta ¿y cómo llegó mi primito a la barriga de mi mamá? y ahí empiezan todos los papás a requemar en ese cerebro y ¿qué le digo? ¿cómo le digo que llegó ahí? si ya tú sabes cómo se llaman las partes de tu cuerpo tú le puedes decir bueno, papá y mamá que en este caso son hombre y mujer se quieren papá y mamá decidieron o tomaron la decisión de tener un hijo la semillita de papá o sea, tú no tienes o sea, puedes llegar tan profundo como quieras si tu niño es inteligente o puedes llegar tan fácil como quieras como que papá tiene una semilla mamá tiene una semilla las dos semillas se unen dentro de mamá y mamá esa semilla crece y es tu hermano crece dentro de la barriga de tu mamá eso es un buen concepto para explicarle a un niño de tres años ahora, un niño de cinco puedes decirle cuando papá y mamá se quieren papá y mamá se dan besos se dan caricias se dan abrazos papá y mamá en ese momento una semillita que sale del pene ya porque ya puedes introducir una semillita que sale del pene de papá se mete dentro de la vagina de la mamá y sale esas dos semillitas se unen y producto del amor puedes meter conceptos importantes como el amor puedes meter conceptos importantes como el sexo estás diciendo pene estás diciendo vagina estás diciendo que papá y mamá se quieren y se unen y toman la decisión de tener un bebé y que son ellos dos o sea es mamá y papá porque mamá y papá tienen una relación exactamente pero también pero no necesariamente eso o sea porque tu hijo también va a estar en un mundo donde no necesariamente papá y mamá están unidos o todos los embarazos son planificados tú puedes jugar con esos conceptos como tú quieras siempre y cuando informando informando acertadamente es siempre la respuesta o sea tú puedes decir en este caso papá y mamá se quieren muchas veces los papás de un bebé no están juntos sí muchas veces los papás de un bebé son papá y papá o mamá y mamá también muchas veces los papás de un bebé no sé como te digo puedes jugar con todos los conceptos hay papás solteros o sea exacto muchas veces muchas veces este bebé viene solamente de mamá y el doctor ayuda a esta mamá a tener un bebé exactamente exactamente y explicarle y explicar la diversidad la diversidad de la familia explicar la diversidad del sexo con con estos ejemplos exacto y con conciencia con información importante con información con información responsable con información 100% responsable y con información veraz exacto porque ya el cuento de la cigüeña ese cuento no va a ningún lado amiga si usted está en el siglo 21 hoy domingo 28 de junio usted mamá que me escucha me siento como Adriana así capricornio voy contigo usted mamá que me escucha en este momento domingo 28 de junio a las 4 y 32 minutos y ahora soy locutor de la mega a las 4 y 32 minutos de la tarde hora española si usted todavía le está echando cuentos a su hijo de la cigüeña usted está pelando porque además tienen demasiado acceso a información el día de hoy exacto usted está pelando porque su hijo en un año usted le va a dar un smartphone y ese smartphone tiene internet y ese internet tiene conexión a pornografía punto y ese es el sexo que van a conocer exacto y si usted no le habló de sexo a su hijo ese es el sexo que su hijo va a ver en internet y va a tener expectativas irreales con respecto al sexo expectativas irreales con respecto a cómo se ve el sexo acerca de cómo se ve el cuerpo de alguien teniendo sexo acerca de qué es lo que tiene que hacer cuándo lo tiene que hacer entonces por favor ya es momento de parar el cuento de la cigüeña ya es momento de hablar con responsabilidad y con información a tu hijo siempre siempre y cuando el contenido de tu información vaya acorde al nivel intelectual de tu hijo fíjate que no estoy diciendo a la edad de tu hijo estoy diciendo al nivel intelectual ¿por qué? porque sabemos que hay niños de tres años que son unos aviones y hay niños de cinco años que todavía no les importa no les importa no tienen esa curiosidad y bueno uno va midiendo el terreno ahora que tu hijo te está haciendo preguntas y te está dejando fuera de base no estás informando no estás informando completamente exacto y una cosa que decía mi mamá como mamá ella me decía mira Coco tú me llegaste a hacer preguntas que yo creía que yo me iba a desmayar en ese momento y más de una vez te dije dame un segundo y ella decía yo me iba para el baño agarraba fuerza y después salía y te decía la información y así con todo así con todo eso que dices tú que le pasó a tu mamá que por supuesto los niños tienen demasiada creatividad demasiado ingenio demasiado ingenio y no tienen filtro no tienen filtro y entonces un niño te puede hacer preguntas de por qué ya va pero si tú me dijiste entonces de la cigüeña porque porque mi amiguito Raúl me dijo que se masturbaba sí o sea yo tengo una amiga que ella era hija de un ginecólogo y ella decía cuando dejaron al colegio que los niños llegaban por la cigüeña y ella dijo no porque mi papá los traía al mundo claro ahí está y entonces cómo le explicas tú al resto de los niños cómo atajas esa situación entonces lo que tienes que tener es muchísimo muchísimo tacto si los niños te hacen una pregunta que te saca fuera de base es completamente normal es perfectamente normal tú puedes preguntar ¿por qué me estás preguntando esto? sin necesidad de juzgar sin necesidad de darle una connotación negativa solamente para saber de dónde viene la pregunta porque no es lo mismo un niño un niño que te dice mamá ¿qué es masturbarse? porque escuchó el concepto en la radio en un programa informativo de ciencia a un niño que te dice mamá ¿qué es hacer? en lenguaje eso es mamá ¿qué es hacerse la paja? porque el otro día llegó Samantha al salón diciendo que había visto a su hermano mayor haciéndose la paja entonces son diferentes maneras de educar son diferentes maneras de atajar esta situación sí es shocking puede ser impresionante por supuesto que puede ser impresionante pero ¿eso va a hacer que dejemos de hablarle de sexo a nuestros hijos? por supuesto que no por supuesto que no y y tenemos que tenemos que parar ese ese tabú de llamarle pipiricho cuchiflini polontoli ponle el nombre que es porque entonces a lo mejor mira mira qué importante ¿qué sabes tú si esa niñita le dice a la maestra cuando la maestra la esté cambiando no sé qué le esté cambiando el pañal no y no me toques la polontoli porque el que me toca la polontoli es inserte un nombre aquí eso puede ser un caso de abuso que fácilmente pudiéramos atajar si tuviera el nombre correcto la maestra a lo mejor no le presta atención la polontoli no sabe qué demonios es la polontoli y para ella pasa desapercibida exactamente qué fuerte sí es verdad qué increíble qué importante qué importante y qué es eso o sea yo siempre vuelvo al tema hablar de sexo eso no significa que estás encouraging ¿cómo se dice encouraging? sí 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 estimulando incentivando no significa que estás incentivando a que la gente tenga sexo y no solamente eso sino que está científicamente comprobado que hablar de sexo con tus hijos no va a hacer que empiecen a tener sexo más temprano o sea eso lo decimos nosotros como sexólogos si tú hablas de sexo con tu hijo no estás estimulando a que tu hijo tenga relaciones sexuales lo único que estás haciendo es informando para cuando tenga relaciones sexuales pueda tener relaciones sexuales desde la información desde la responsabilidad y eso hace que disminuya la tasa de enfermedades de transmisión sexual porque ya espero que hayas hablado también del condón de los métodos anticonceptivos de prevención de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no planificados porque también hablaste del condón hablaste de embarazo y tal entonces sí lo que estás diciendo es completamente cierto y yo como sexólogo lo recomiendo no mentira y yo como sexólogo lo certifico digo que cuando los padres le hablan de sexo a sus hijos no necesariamente están estimulando o están promoviendo tener relaciones sexuales en ese momento no es solamente dar una información como darle la información de la capital de Grecia es Atenas yo que sé total o sea es tan fácil como dar información y lo que dijiste me pareció tan importante yo tuve una profesora y eso también lo agradezco muchísimo yo tuve una profesora que ella decía los senos se llaman senos no se llaman melones no se llaman naranjas no se llaman manzanas no se llaman senos no se llaman las lolas las lolas imagínate todas las dolores aquí en España todas las dolores que le dicen lolas imagínate qué horror Eduardo gracias por esta conversación tan informativa cállate o sea yo puedo seguir y seguir y seguir gracias a ti por tenerme esta tarde no 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 me encanta me encanta te voy a hacer una pregunta que volvemos al tema original que es la pregunta que le hago a todo el mundo y porque a mí me parece súper importante y lo que saca este podcast también es como poder contar de nuestras historias lo que hemos aprendido y de los cambios que hemos tenido en la vida tú estudiaste en Venezuela te vas a Estados Unidos no terminas por problemas de visa que hemos vivido todos eso estás en España ¿qué recomendación le das a una persona o qué consejo o qué este ¿sabes qué? no no te la quiero hacer la voy a cambiar ok la voy a cambiar completamente porque yo siempre lo acepto la voy a cambiar acepto ya la hemos hablado o sea lo hemos dicho pero un consejo muy puntual si tú pudieras darle o sea darle a una persona que está escuchando este podcast que sabes que mi podcast es un poco más a nivel de crecimiento personal de día a día de toda esta historia pero un consejo que tú puedas alinear con el tema de sexología para alguien hoy que no sabe cómo entrarle al tema o alguien hoy que se siente súper incómodo y que no se consigue en alguna situación ¿qué le puedes decir? mi consejo más importante y siempre y no solamente para alguien de sexología sino busca ayuda claro tu inquietud es probablemente una inquietud bastante frecuente pero por el miedo por el tabú por los estigmas por muchísimas por la ansiedad que te genera preguntar generalmente no buscamos ayuda y nos privamos muchísimo de tener la información que necesitamos si buscas ayuda hablando con un especialista si a lo mejor te sientes en confianza primero decirle a un amigo y tu amigo te da la seguridad de decirle a alguien a alguien que te pueda orientar profesionalmente pues muchísimo mejor busca ayuda porque no estás solo y no estás solo y no estás sola muy probablemente el problema que tienes la angustia que tienes no es tan grande como lo estás percibiendo en ese momento sino es más grande el monstruo que te imaginas en tu cabeza que lo que en realidad está pasando y esto no lo digo para minimizar el problema porque si te genera suficiente angustia es importante para ti y como es importante para ti queremos buscarle solución y queremos buscarle una solución real una solución fidedigna una solución basada en la evidencia y no en la experiencia de alguien entonces si buscas ayuda hablando con alguien que no te va a juzgar o sea hablando por ejemplo en mi caso con un sexólogo o con un médico es alguien que no te va a juzgar alguien que te va a dar información veraz alguien que te va a dar información sobre tu cuerpo alguien que que no te va a juzgar o a cuestionar tus decisiones de sexo de reproducción de pareja no te vamos a juzgar es tu decisión es tu elección es lo que tú quieres para ti y nosotros siempre respetamos eso pero si buscas ayuda probablemente te vas a sentir muchísimo mejor con la decisión que tomaste o con ese problema que te está que te está haciendo estar presente en un sitio pero estar ausente mentalmente dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas a la cabeza entonces si algo quiero que se lleven de aquí es que existe gente muy bien preparada existe gente que está allá afuera dispuesto a ayudarte y dispuesto a darte lo mejor de sí para que tú puedas salir adelante y tener una vida sexual emocional reproductiva muchísimo más plena sabes que me recordaste muchísimo a tu episodio de la depresión que va de eso ser capaz de levantar el teléfono y preguntar de lo que sea de lo que sea porque va en cualquier tema en cualquiera en cualquiera sí mi episodio mi episodio de depresión en el podcast cuando lo escuchen es con la doctora Ginier Tobía a quien quiero y admiro no solamente personal sino profesionalmente es una es una doctora increíble ella es psiquiatra trabaja en Valencia Venezuela y su Instagram es arroba psiquiatips síganla porque es increíble ella ella fue quien me ayudó en el momento donde estuve o sea bueno creo que ya la historia se cuenta un poco sola cuando te digo que estaba en Estados Unidos y por cuestiones de visa tuve que salir tuve que dejar atrás el posgrado que era mi sueño de ginecología y obstetricia llegué aquí a España con una mano adelante y una mano atrás quedándome en casa de mi hermano cuando yo tenía mi independencia en Estados Unidos y bueno tuve un proceso un proceso depresivo donde ella me ayudó muchísimo y no solamente ella sino mi terapeuta a quien todavía sigo viendo Rosa Gerardo a quien también le mando un beso enorme pues me han me han dado las herramientas para no solamente ayudarme sino ayudar yo como terapista a otras personas claro increíble increíble que las cosas que uno se pierde por no pedir ayuda por pensar y qué dirán y qué va y qué van a decir y entonces si tengo un problema emocional me van a juzgar soy menos soy menos válido soy emocionalmente un poco menos fuerte por X o Y problema cuando en verdad es un problema de salud que tenemos que atender igualito como cuando alguien le da fiebre le da neumonía o tiene una infección en el brazo me encantó me encantó me encantó y eso es un punto que ella tocó que es como yo me puedo proteger de la gripe pero a veces me da gripe a veces me da gripe y a veces me da gripe tres veces en la vida a veces me da gripe dos veces al año o sea puede ser sí a lo mejor tú tienes un episodio ansioso hoy y nunca más te da ansiedad en tu vida porque tienes las herramientas y todas las herramientas para afrontarlo pero a lo mejor te da ansiedad hoy y con las mismas herramientas la ansiedad vuelve dentro de seis meses o ocho meses y en ese momento adquieres otras herramientas y nunca más vuelve o vuelve el año siguiente y nada lo importante es lo importante es así como hay gente que tiene condiciones médicas que van y vienen o tienen condiciones médicas que se curan pero vuelven a tenerla a lo largo de su vida lo mismo puede pasar con las condiciones psicológicas las enfermedades psicológicas o psiquiátricas pues pueden volver pueden volver igual que las orgánicas exacto y nada la idea es tener tener las herramientas para saber gestionarlas y saber salir de ellas airosamente gracias 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 no te puedo decir cuánto he amado esta conversación shout out tu Berito Artagona ella ha sido como que mi on-office show podcast manager porque me ha ayudado tanto a hablar con más personas o sea ella fue la que te trajo a mi viva sabes que Berito también me lo dijo apenas yo creo que fue el episodio de depresión me dijo mira ahora que estás haciendo episodios con gente no te gustaría conocer conocer a mi amiga que tiene aquí un podcast y yo dije dale claro claro que sí mándamela y me mandó tu podcast de verdad súper cool qué bueno pero gracias por hacer este enlace este enlace posible yo me divertí demasiado hablando esta tarde contigo y espero que bueno espero que tú también no de verdad que sí de verdad que sí súper súper agradecida me encanta que el viernes el universo nos dijo que no era y cayó hoy domingo y hoy sí es y hoy fue hoy fue gracias Edu de verdad te mando un abrazo gigante de verdad y yo a ti me encanta lo que estás haciendo me encanta el podcast o sea todos los episodios que he escuchado son súper informativos y además los haces de una manera tan jocosa que lo que dijiste al principio es para gente que no sabe medicina yo no sé nada de medicina yo a mí la medicina yo hubiese salido yo hubiese salido el primer mes de estudiar medicina porque no voy a hacer nada nada eso no va conmigo pero todo lo que hablas es tan es ay cómo se dice es digerible o sea lo dejo de una manera que es procesable todos los temas son temas relevantes y gracias por eso gracias por poner eso en el universo gracias por estar aquí en este episodio hoy conmigo y bueno con el favor de Dios nos mantendremos en contacto sí claro que sí claro que sí gracias por tenerme aquí pues gracias por darme este espacio para desahogarme todas estas cosas que tenía que decir esta mañana no y qué rico qué rico poder hablar conmigo ya se me acabó el café yo hubiese ido fácilmente por otro o sea podemos tener esta conversación todas las veces que quieras este y no bueno a toda la gente que a toda la gente que te sigue pues espero que hayan podido así hayas aprendido una sola cosa nueva el día de hoy yo me doy por servido si algo de todo lo que yo dije el día de hoy porque mira que dije bastante y de bastantes cosas o sea traté de tocar una cosita por aquí una cosita por allá una cosita por acá si algo de esto te despertó la curiosidad y tú decidiste por este episodio buscar más información sobre X, Y o Z cosa yo me voy por servido y Coco tú también deberías hacerlo porque porque ayudamos a alguien y eso es lo más eso es lo más importante sí no para mí para mí este podcast lo comentaba en un episodio que grabé anteriormente yo todo lo que yo quiero darle al mundo es un poquito más de conocimiento un poquito más de luz un poquito más de colores en su vida un poquito más de de que conozcan algo nuevo que escuchen una historia diferente porque en tu caso hay demasiado o sea está tu historia de vida que es lo que vas a comentar y además está todo lo que has aprendido que es un tema tan importante tan relevante y como nos afecta a todos todos los días entonces yo lo que quiero es poder compartir esto y también yo me doy por servida cuando recibo un comentario de Coco aprendí eso es todo lo que yo necesito total igual me pasa así que nada gracias a ti gracias por tenerme gracias por esta conversación tan cool y bueno nos vemos en el mío yo te voy a invitar te voy a invitar demasiado al mío y hablamos de lo que tú quieras de lo que tú quieras podemos hablar podemos hablar bueno nada listo que sirva sirva este momento para que sepan que vamos a tener otro episodio juntos en motivo de consulta así que bueno nada yo evidentemente cuando estemos haciendo la preproducción del episodio dejaré un question box para que nos digan de que quieren que sea me encanta me encanta que haces las preguntas eso me fascina así que super down super down a contestar lo que pregunten claro que sí nos vemos mil gracias besos chao a todos gracias a todos por todo cuídate y a ti por este increíble episodio me encantó hablar contigo gracias gracias bueno espero que les haya gustado honestamente yo aprendí muchísimo y disfruté esta conversación no les puedo explicar cuánto qué importante es poder tener estas conversaciones abiertas qué importante es asimilar y entender que hablar de sexo no significa que estamos empujando o impulsando a la gente a que tenga sexo y solamente hablando podemos prevenir una cantidad de cosas situaciones incómodas podemos defendernos de una mejor manera podemos educar mejor a la gente así que espero que se hayan llevado esto de esta conversación cualquier pregunta que tengan por favor déjenmela saber yo se la dejo a Sebastián Eduardo y recuerden que tienen información de él aquí en la descripción del episodio comuníquense con él escuchen su podcast y nos vemos la semana que viene muchísimas gracias bye yo en algún momento digo a mi papá le va a encantar este episodio chau chau Gracias.